La primera que veo es a la señorita Bolívar, entonces es mi favorita ¿Tu favorita? Ah, bueno Muy bella, sí, voy a, apenas acabo de llegar y voy a analizarlas Hay unas por ahí que les veo que les falta garbo Voy a, voy a, voy a darle chancletazo Hay unas que no trajeron a la mamá, ¿tú qué crees de eso? ¿Qué piensas de eso? No trajeron a la mamá, ¿y por qué? No, uno tiene que estar aquí, sobre todo en estos concursos Que aquí es farándula y están los hombres encima Y la cosa, y no pueden abandonar a sus hijas ¿Cuál es entonces una recomendación, Mildred? Mira, mi vida, no pueden dejar a sus hijas solas en estos cuentos Porque los hijos necesitan el apoyo de sus papás ¿Ok? Listo Un saludo para el periódico El Sol Un saludo para el periódico El Sol Besos, los saluda Mildred Cartagena Córtalo